Mi turno. Te reto a tomarte esto. ¡Oye! Y esto... en esto. Amigos, no me importa. Tomo peores cosas que esta. ¡Sí! ¡Ay, ya eres genial! ¿Desde cuándo Clarence es el señor popular? No lo sé. Creo que es algo gracioso. Cierra la boca. Él no es gracioso. Yo soy gracioso. Sí, de aspecto gracioso. ¿Te suspirió? ¡Ah! Muy bien. Más retos, chicos. Sigan mandándolos. Yo... Tengo un reto para ti. Te reto a que te comas 500 huevos endiablados. Bueno, parece que el pequeño show de Clarence terminó. Debieron verle la cara. Entonces, ¿qué harán este fin de semana? Voy a ir a ese espectáculo del reto de los huevos del chico Clarence. ¡Dámelo! Mañana en el patio de Clarence, Belson presenta. Vean al asombroso Clarence comerse 500 huevos. ¡Hola, Belson! Mamá número uno. Como uno de tus conocidos más cercanos, debo informarte que comer tanto de cualquier cosa puede ser muy dañino para tu salud. Clarence, 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 Clarence. ¡Cállense, cállense! Clarence, Clarence, Clarence. Se predijo que un día un huevo endiablado sería... Ya solo cómete los huevos. Te dije que sea cobardaria. Bueno, hora de poner los huevos en mi boca. ¡Guaca, guaca, guaca, guaca! ¡Número uno! ¡Sí! ¡Mire a preparar el pande! ¡Cómete sus huevos! Huevos ¡Clares, clares, clares! ¡Ah! 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 ¡Es imposible! ¡Nadie puede comer tantos huevos! ¡Huevos 499! ¡Huevos 499! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Clares, lo hiciste! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Ja, ja, ja, ja!